Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Notas, entrevistas, entrevistas, audiovisuales. No puedo resbalar Busco la manera de salvar mi dignidad No puedo más, puedo más Bueno, estamos para Territorio Rock Con los chicos de Séptima Prisma No miren mis anotaciones que me da vergüenza ¿Por la letra? No, por qué sé yo, no miren mi información No, 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 está bien Si ustedes saben quiénes son No, no, es verdad Yo tuve que hacer esto para mí Bueno, Territorio Rock Bien, perfecto Estamos para Territorio Rock Estamos con Nico Somos tecladista Así es Estamos con... Nahuel Ah, Nahuel Se quedaba El bajo No, che, todavía tu nombre Claro que sí Bueno, entré un poco... Me pasó que no me acordaba los nombres, chicos No, no te preocupes No te preocupes Somos cinco encima Tranquila Está todo anotado acá No quiso que lo vean, pero está todo anotado Tranquila Bueno Vamos a hablar un poco de cómo definen ustedes su música Bien Yo digo Séptimo Prisma Séptimo Prisma Séptimo Prisma Un grupo de cinco músicos Que en principio quieren hacer un producto original De calidad, por supuesto Y que viene de la mano de las influencias de la música negra Pero con raíces argentinas En la música negra estamos hablando de lo que es un desprendimiento del gospel Un poco del gospel, del soul, del R&B, del funk, un poquito de blues por ahí Aunque específicamente no hacemos blues Básicamente todo lo que desciende de la música negra Que en sí, digamos que eran los primeros que llegó con los esclavos Fue los cantos de trabajo Y después bueno, fue derivando del blues Y del blues se abrió todo el espectro de música que conocemos hoy Como música mal llamada, negra o afuamericana No sé por qué siga haciendo música Pero justamente a partir del blues se derivó todo esto ¿Por qué soul? ¿Por qué todo esto de la música negra y no la típica banda de rock? Porque bueno, justamente viene de la mano de lo que te decía al principio Buscamos ser originales Buscamos hacer un, además de un material de calidad Ser originales A ver, no es que no haya bandas de rock que no sean originales Pero quiero decir, hay... Hay mucho, de hecho Y aparte que uno hace lo que siente, lo que más le gusta hacer O sea, si bien cada uno individualmente escucha mucha música de diversos géneros Siempre a la hora de hacer música hay algo que más a uno lo tira Y en nuestro caso fue de común acuerdo Que la influencia que más nos unía y nos invitaba a hacer música Venía de la mano de las influencias de la música negra, viste? Sí Entonces por eso fue que empezamos a prestar mucha atención al tema del show ¿Ustedes de dónde se conocen? Estudiando juntos, en principio Música Estudiando música juntos Dos de nosotros, acá el día de nuestro amigo Nahuel, el bajista Él se conocía del barrio con Emma, el cantante de la banda Con Emma, yo a él lo conocí estudiando Y al batero, a Hernán también Este... Y a Mariano también lo conocemos del conservatorio Este... Así que sí, la mayoría de nosotros nos conocimos estudiando juntos música De la mitad de todo mundo, de la música Claro, sí, sí Música 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 No lo digo en absoluta seguridad, pero bueno, ponele que en líneas generales no hay de que avergonzarse de lo que está ahí. Entonces dijimos, no, bueno, lo dejamos como un registro. Igual solamente está en Facebook, en Instagram, está la historia más reciente. Te extrañarás la vida que nos regalaron, y me verás tu memoria eterna, descubrirás la fuerza que te da su luz, y te brindarás un amor visceral. Luz, espacio, tiempo, sueños, la sonrisa de los que voy a dejar. A ver, la parte musical tiene un disparador diferente, obviamente, a lo que es la letra. O sea, la letra puede tener como disparador la propia música, o puede servirse de la música como colchón, pero el disparador de las letras puede venir de otro lado. Esto te podría comentar mejor, Emma, pero como yo lo escuché varias veces, hablar un poco de la historia de las letras que le escribió, entonces también te puedo contar. A ver, respecto a lo que es la música, a mí a veces, a mí por lo menos, lo que me pasó con las ideas semillas, las ideas que después se convirtieron en los temas, venían de, por ahí, de pequeñas partecitas, pequeñas secciones, de alguna canción que a mí me gustó mucho, y yo quería imitarla, y por ahí no me salía exactamente como sonaba, porque justo por ahí lo que sonaba es que yo, digamos, la escuchaba al pasar y la tocaba, digamos, como primero me salía. Sí. ¿Entendés? Entonces, esa primera vez que yo intentaba hacerlo, no sonaba, obviamente, exactamente como la referencia que yo tenía en mi cabeza, pero sonaba otra cosa, ¿viste? Sonaba algo diferente. Entonces, en algunos casos, el disparador surgió de esa manera, ¿viste? Como una idea que vino influenciada por otra cosa que yo había escuchado, pero terminó siendo algo nuevo, una secuencia de acordes que a mí me gustó. A mí me gusta mucho, en realidad, jugar con las secuencias armónicas, las secuencias de acordes, ¿viste? Cómo podés reorganizar los acordes sobre una misma melodía, ¿viste? Me gusta mucho la cuestión de reharmonizaciones. Cosa nerd musical, digamos. Sí, 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 no. A nadie le interesa. No quiero ponerme demasiado casado, ¿viste? Si no, la gente se duerme, pero, o sea, yendo, digamos, a lo más natural, lo más básico, en realidad, como a todos, muchas veces, las ideas vienen de cosas que uno escuchó. Hay veces que es algo consciente, uno dice, uh, pará, esta idea que escuché por ahí me gustó, quiero imitarla, a ver si me sale para meterla en lo que yo quiero hacer, y otras veces es totalmente inconsciente. De un tema particularmente, me acuerdo específicamente a la circunstancia en la que salió la idea, porque fue un momento en el que yo estaba haciendo un tratamiento por tiroides, yo tuve un tramita de tiroides hace dos años, y tuve que estar una semana aislado, ¿viste? Con diodo reactivo y qué sé yo. Y, sí, estaba como, ¿viste? Exacto. Sí, 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 como en el búnker, ¿viste? Aislado. ¿Cómo es la película de John Travolta que está con él? Ah, el chico de la burbuja, sí, 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 yo sé cuándo sí. Me sentí muy señora cuando lo dije. No, y fue una película de los 70, ¿viste? No lo digas demasiado. Es el más jovenco. Sí, sí, pero los dos conocemos la película, así que somos viejos por conocimiento. Yo me acuerdo, tuve que estar una semana aislado, qué sé yo, me había llevado mi teclado, obviamente, y provisiones para sobrevivir esta semana. Y me acuerdo, hubo un par de ideas que surgieron durante esa semana, y una noche, hubo una particularmente, que fue una idea que en realidad después terminó sonando bastante diferente en el disco, ¿no? Pero que empezaba con una secuencia de acordes, viste, que era como, viste, muy, muy ambiental, después me agregaba una línea de melodías, o sea, de voz, quiero decir. Cuando volví del aislamiento, en el primer ensayo, le muestro la idea a Hernán, el batero, él me dice, che, está buena la idea, pero fíjate si la podés hacer un poquito más retorcida, así como con una base rítmica que sea como más entrecortada, como que no sea tan recto, tan directo, viste. Y me tira como una referencia, me dice, pensá en el tema de Radios que el Pyramid Song. Yo lo tenía en la cabeza porque me encanta Radios. Y agarré y le agregué a esa misma idea acordes entre medios. Y eso se terminó convirtiendo en Relieres, es el tema con el que cierra el disco. ¿Te gusta ese? A mí es mi preferido, mi preferido. Ay, claro, porque lo hizo, eh, claro. No, no, no. Tomáte la, tomáte la. A mí ese tema me encanta, es mi preferido. Es como que yo diga que mi tema es mi preferido, como lo digo. Y bueno, pero cada uno tiene su preferido. Cada uno tiene, el otro día nos preguntaron cuál es su preferido. Mi preferido es Relieres. Pero porque tiene una cuestión muy... Me encanta aparte el enganche que hace con el tema de Radios. Ay, sí. Me encanta el enganche. Sí, sí, sí. Y yo quiero saber quién es Zoe. Contale. Les conto yo, bueno. Zoe es la, bueno, cuando te escuchaste el disco, viste que al final hay una nena sonando. Sí. Es sonando, está ahí hablando con... Hablando de la luna y cuando sale la luna. Bueno, con el que está hablando es con Emma, el cantante de esta melodía que es la hija de él. Ah, es la hija de él. Y bueno, un poco, ese tema, por más que no tenga letra, creo que expresa un poco todo el cariño en este caso que le tiene Emma, su hija. Bueno, que está bueno entender que hay cosas que uno no puede empezar con palabras. Yo creo que el amor de un padre a un hijo que es algo que no se puede expresar con una descripción así de la habla. Está bueno en ese sentido, con ese pensamiento, como se puede expresar con Zoe, que es una melodía que va ahí sonando y que, bueno, un poco representa eso, el amor de la Zoe más por Zoe. Claro, que en realidad es lo que yo supuse. Yo supuse que era la hija de alguno de ustedes. Exactamente. Y supuse justamente eso, que mostrar a nivel auditivo la voz de la nena y la conversación con esa persona era como un poco reflejar de qué se trataba el tema. Sí, sí, sí. Sí, es un tema, terminé siendo un tema dedicado a ella, obviamente. A la niñez, a la curiosidad. Sí, también a la inocencia. A la inocencia, al juego con el adulto y la conversación. Totalmente, esa es la idea de ese tema. Y después tenés otros temas que... Relivez el mejor. No, a mí es mi preferido porque tiene una cuestión muy filmica, a mí me gusta mucho la música. Che, en YouTube hay un video de relieve, ¿no? Eso es, gracias a Cito, el matero, que bueno, que ahí... Que eso lo filmaba en su viaje, ¿no? Claro, el viajo al sur. Esa agua, ¿de dónde es? De San Martín de los Ángeles creo que era. Creo que sí. Yo sé que era de San Martín de los Ángeles. Bueno, hice una filmación y bueno, la idea era con algo una imagen que se vaya desarrollando, en este caso el agua. Claro. Sí, hice una filmación larga del agua en movimiento solamente. Bueno, que de hecho ya teníamos pensado hacer algo con ese ley emotiva, o sea, algo que... una imagen fija pero que tenga una secuencia de movimiento, como en este caso, yo no sé. En ese momento habíamos tirado... Che, Cito, ¿no? Había dicho de... Secuencia de movimiento natural. Claro. Exactamente. Una cámara fija, cámara fija ponele, y que se vaya desarrollando algo. Todo surgió a partir de que, bueno, de que Cito había visto cómo está en el YouTube, el álbum de Marina Bertoldi. ¿Cuál? El último, no, prender un juego, el último. Que es una cámara fija en el cuarto de Marina, con un proyector, que está ahí el disco, y ella va pasando desde vez en cuando. Algo siempre como eso, como eso como ley emotiva, nos disparó para hacer esa... ese video. Le gustó la idea. Está bueno. Cuestión de que no sea solamente la portada del disco y listo, y tampoco sea un videoclip. Que sea un video que, bueno, que sirva como para escuchar el tema y que, pero que a su vez, la gente le presta atención a la imagen. ¿Y videoclip pronto? Así ustedes. Actuando. Actuando. Hay un video, a mí me gusta mucho la música en general, y bueno, en mi época de facultad, qué sé yo, hacíamos... hacíamos bunker en la casa de un compañero, y nos dio por mirar los MTV and Black. Sí. De los MTV and Black pasamos a los discos de esas músicas, de esos músicos que mirábamos, y terminamos como todo re fanático de Alice in Chains. Sí, bueno, Alice in Chains. A muchos les pasó lo mismo, sí. Es una Black tremenda. Es una Black tremenda. Entonces, nosotros nos poníamos a mirar después los videos, los videos clips, y hay un video clip de Angry Cher, me parece. Sí. Que es una locura la performa de ese video. No lo tengo presente ahora el video, pero el tema sí. Mirá, lo tengo el momento. No, no, no. Te he pedido dos datas, boludo. Te he pedido dos datas. ¿Eh? La de Nick Cave, y ahora esta. Sí, sí, sí. Tomando nota, tomando nota. Angry Cher, mirá, es como que... Dentro una semana, pregúntale, porque si no, él se cuelga. No, no, no. Te lo mando por Guazú, te mando un link. No, no, no. No, no, no. No, hay cosas que pasan de largo conmigo, pero lo que se trata de música, no. Esto yo, la verdad que yo siempre lo tengo que ver eso. ¿Ustedes se ven así? Sí, sí, sí. ¿Se ven así? De hecho iba... O algo... A mí las lip sessions son las tiny days, lip sessions, MTV, todo lo que sea acústico, todo lo que sea lo más crudo, digamos, donde uno pueda ver, digamos, la esencia así de la banda, y aparte el talento, el desempeño, la conexión, que por ahí no hay. Uno está escuchando el disco y vos no sabés qué está pasando ahí. No, y aparte que los discos... Porque yo, en este lip session, en el negro lip session, están ahí como todos muy así, TV. Te has visto, sí. Yo lo veo a Emma, que él está... Sí, sí, sí. Me hiciste candado, yo te vi, ningún instrumento. Que está pasándola muy bien. Y por ahí, mira la guitarrita, mira el bajista, que no sé cómo se llama. Y... Es buenísimo. Nunca se aprendió. Vos estás muy atrás. Yo estoy ahí, viste. No, sí, yo te vi, yo te vi. ¿Sí? Yo te vi. Es como que, a mí eso me parece hermoso, el videoclip. No, es necesario, me parece. Son planes diferentes, o sea, live session, o sea, tenemos este que salió este año, el de 2016. Pero el videoclip es necesario por una cuestión de mostrar a la banda como en un plan más filmico, viste, como casi como de película. Porque los videoclips generalmente tienen eso, tienen esa idea de mostrar la música, mostrar a la banda, o quizás no a la banda, porque también puede ser el plan del videoclip que aparezcan actores, pero que el plan de la música, de la banda, se proyecte de esa forma, viste, como si fuera una pequeña película, un pequeño corto, viste. Bueno, que aparezca Marilina Bertoli, le vamos a escribir y le vamos a decir. Sí, le llamamos, que no nos mate nada más en el caché, lo único. No, no, hace poco nos mandó un saludo para territorio, si no, para vos, si, si, no, no, pero si, está en plan eso. No, miren. No, tengo una duda, ¿qué es esto? No es dibujito, porque yo cuando estoy dibujando, me gusta eso, se pone un dibujito con tipo tipografía soul. Yo empecé, yo empecé a hacer esto acá, mientras escuchaba, iba maquinando, iba craneando, qué mierda le pregunto a los chabones. No, está bien, te armaste un plan, muy bien. Me armé un plan, chicos, no mire. No, no, Creo que ya pregunté todo. Creo que no hablamos de las próximas fechas, ¿no? Sí, por acá estaba anotado, ¿viste? A ver. Buscando, buscando, desconocido, desconocido. Me voy a poner nerviosa. Estaba. Estaba. Esta historia continuará, digo. Juro por Dios que lo anoté en algún lado, por lo menos en mi memoria. Bueno, no está, pero me voy a preguntar. Anotar la secreta ahora. Fecha, me. ¿Anotarla ahora? Me. Me. No voy a entrar acá. Fecha, este sábado. Este sábado, sábado 9 de noviembre, tenemos una fecha muy grosa la gran Jaime con el ciclo Skill Sessions, que es un ciclo que está cobrando cada vez más peso en la movida hip hopera y soulera. Las últimas ediciones estuvieron haciendo Gran Capital Federal, es un ciclo que arrancó en el oeste, pero ahora se está haciendo generalmente acá en Capital. de West for Sport. Car. West for Sport. West for Sport. West from the West. Pero no, es un ciclo muy copado, esta vez va a ser en la gran Jaime. Vamos a presentar el, a seguir presentando el disco ahí. Lo interesante de los condimentos de esta fecha son que vamos a tener varios invitados, cosa que no hicimos hasta ahora presentando el disco, salvo una vez que vinieron dos coristas, pero digamos, el plan para esta fecha va a ser que tenemos a una chelista que va a venir, tenemos a una cantante invitada, tenemos a un rapero invitado y tenemos a nuestro productor, Bernie Barone, que además se va a sumar en varios temas como un segundo tecladista. Se van a ver dos teclados en escena por primera vez en un show de Séptimo Prisma, así que ese es uno de los condimentos más atractivos y además que vamos a compartir la noche con una banda que está pisando fuerte también, que ya tiene una popularidad popada porque suenan muy bien los chicos, que se llama la Crew Road. Así que nosotros vamos a abrir la noche y ellos después siguen. y después se arma la jam. Y después se arma la jam de Open Bink, viste gente que sube a hacer freestyle. Así que es una fecha muy, muy linda, muy interesante que va a ser en la Gran Jaime este sábado 9 de noviembre y la siguiente fecha no sé si decirla. Es 15. No, está bien la digo, es por sábado y viernes 15 de noviembre que va a ser en Espacio Simona, es un centro cultural que está a la vuelta de Vórteres aquí en Colegiola. Sí. Así que son las dos próximas fechas. No, después hay más. Después hay más. Hay más. En diciembre. El 7 de diciembre en el oeste que ahí medio comés. Pedimos el año en el oeste, no en capital. Claro. En el oeste. Castelar, un lugar que se llama Lobo Está 7 de diciembre está ahí sobre Sarmiento y no sé qué en la calle. En el oeste. En el oeste. Castelar, Sarmiento. Después pasamos todo por escrito. El Lobo Está bueno, ahí estamos tocando y bueno, seguramente se va a sumar una para fin de año en acá en capital que bueno, ya estamos en diferentes opciones que seguramente sea el 21 pero bueno, todavía no está. Para todo parece indicar que va a ser el 21. El 21 de diciembre y ahí cerraríamos el año. El año. No sé, aparentemente va a ser ¿dónde viene? Ah, por caballito. Acá. No, rastreando, rastreando, viste. Vino el sujeto equivocado. No, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Bueno, más o menos, más o menos. Igual, pará. Más o menos este sería el croquis de hasta fin de año. Claro, exacto. Tenemos cuatro fechas por delante, no está mal. Sí, y a su vez también estamos craneando ya la producción de nuevos materiales, ya sea filmico como también de estudio, o sea que también no es que solamente nos quedamos con el disco y no estamos produciendo nada nuevo, ya hay temas nuevos, ya hay agenda como para proyectar material nuevo para sacar contenido. Sí, sí, ya tenemos, estamos con eso en mente. por siempre, por siempre, por siempre, Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre En mi En mi Estarás aquí Para ver Estarás aquí Para ser Estarás aquí Para ver Estarás aquí Estarás aquí Muchas gracias Aplausos